Hoy 4 de noviembre meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 16 del 1 al 8 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes entonces lo llamó y le dijo ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando a uno de los deodores de su amo y dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió cien barriles de aceite. Él le dijo aquí está tu recibo a prisa siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro ¿y tú cuánto debes? Él contestó cien fanegas de trigo. Le dijo aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos que los hijos de la luz. Palabra del Señor. La iglesia en este mes de noviembre, como madre, multiplica los sufragios, las oraciones por nuestros fieles difuntos. Y nos invita a meditar sobre el sentido de la vida a la luz de nuestro fin último. La vida eterna a la que nos encaminamos deprisa. Y ciertamente la liturgia nos recuerda que a las almas que se purifican en el purgatorio llega el amor de sus hermanos de la tierra que se pueden merecer por ellas y acortar esa espera del cielo. La muerte no destruye la comunidad fundada por el Señor. Todo lo contrario, la perfecciona. La unión en Cristo es más fuerte que la separación corporal. Porque ahí el Espíritu Santo, que es un poderoso vínculo de uniones, pues así que se dio esta vivencia cristiana. Y por eso en la Santa Misa hay un lugar, hay un momento para encomendar a nuestros hermanos difuntos. Y aunque nuestros pecados se perdonan en la confesión sacramental, no hay que olvidar que tenemos que reparar en esta vida con la penitencia. Y sobre todo esas penitencias que nos pone el sacerdote, por eso tenemos que reclamar siempre la penitencia. Padre, por favor, deme la penitencia. Y tenemos que reparar en esta vida pues lo que hemos cometido también. Y lo hacemos a través de la penitencia. Mediante las indulgencias concedidas por la iglesia. Y el alma que sale de este mundo sin la debida reparación o con pecados veniales y faltas de amor, pues su camino será el purgatorio porque allí tendrá que purificarse. Así que la importancia que hoy pedimos es estar muy atentos y orar por nuestros hermanos difuntos. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte.